Solo rodando por el mundo, con dolor proclino, y sin poder llorar. Vengo la escarcha de los años, cubrir con un palo, mi angustia y mi temprano. ¿Por qué esperaste tanto tiempo para irte? ¿Por qué dejaste que mi amor te corrollera? Pude desgazar lo más humano y despedirte más temprano y mi vida no morirá. Ahora te vas en primavera, como si no supiera que para mí es mortal. Ahora ya es tarde, siento pena, mi alma está muy llena de ti y de tu paz. ¿Por qué jurabas que me amabas sin sentirlo cuando enredabas mi cabello con cariño? Pude desgazar lo más humano y despedirte más temprano y mi vida no morirá. Ahora te vas en primavera, como si no supiera que para mí es mortal. Ahora ya es tarde, siento pena, mi alma está muy llena de ti y de tu paz. ¿Por qué jurabas que me amabas sin sentirlo cuando enredabas mi cabello con cariño? Pudiste haber parado a tiempo con decirme, mira niño, es un juego y nada más. ¡Gracias!